Tira el beat, tira el beat, se fue, DJ Melkin en la casa, el peor, otáculo es el miedo, si un día quiero algo, yo lucho por lo que quiero, voy a fuego y no tengo miedo, tengo buenas botas y no soy vaquero, oye como que dice, oye yo, dice, de tanto escribir tengo la muñeca cansada, la cabeza sancochada, sembrando pa cosechar, una cuenta en el banco que no tengan a fechar, y con un producto puro que tiene gente a fechar. Tira el beat, tira el beat, tira el beat, se fue, DJ Melkin en la casa, el peor, saludo, 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 estamos en vivo a nivel de la mejor plataforma de transmisión de contenido de YouTube, tu sofoca TV show, en esta noche, en esta tarde, en este día, ponemos este contenido en las manos de Dios, siempre, siempre nos complace, sobremanera, el poder penetrar a los hogares de ustedes, a sus teléfonos, dispositivos electrónicos, tablet, computadora, y que cada día llegamos a más personas, recuerden darnos un seguimiento especial en nuestra aplicación de Instagram, tu sofoca TV show, TikTok también, que se le están subiendo contenido de manera constante, y por supuesto, apoyarnos en nuestro canal de YouTube, a través de una suscripción, compartir nuestros videos, y darle like a los videos que estamos subiendo. Vamos a saludar a los integrantes de este panel, tu sofoca TV show, iniciando por el cuarto bate de esta plataforma, Nelson Amparo. Nelson Amparo, de este lado, oye, que a ti te va a hacer una demanda, porque el cuarto bate, esto no es radio, que trabaja en la capital. ¿Cuál es ese? Hay que poner otro nombre. Pero ¿cuál es que trabaja en la capital? El cuarto bate, Casals. Casals. Que trabaja con Dolentino. Bueno, Casals es el, óyeme a mí, Casals, pero óyeme a mí, Casals es el cuarto bate de ellos. Ahora, el cuarto bate de tu sofoca TV show, o de usted, mientras se demuestra lo contrario. Adelante, Josia. Saludos, buenas noches a cada una de las personas que nos sintonizan, que están activas. Hoy vamos a romper con un contenido de la gente de la provincia de la Altagracia. Un aplauso para la gente de Igüey. Están apoyando los talentos de la zona que estaban rompiendo. Y cabe destacar que los muchachos acaban de decir que esta es la cabina más moderna del este, que en Igüey no hay algo que se parezca a esto, ni en el este entero. Acaban de ponerle el certificado. Nos visita en esta plataforma. Fueron los ganadores del concurso Talento de Barrio 2023 en Igüey. En donde había muchos jóvenes participando. Es un concurso que se hace en Igüey por barrios. Ellos primero salieron en la preselección. Luego salieron en la selección final, siendo el ganador John Rivas, que está con nosotros. Y su manejador, Michael Robles. Vamos a iniciar con John. John, bienvenido a tu sofoca TV show. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque me tiene que estar aquí. Me siento súper contento. Y muchas gracias por recibirnos. Brega, John Michael, John Michael, da la luz, John Michael, da la luz. Estamos primeramente más que agradecidos. Michael Robles. Sí, estamos primeramente más que agradecidos por la invitación y el recibimiento. Nunca pusieron pero. Y estamos aquí, gracias a Dios. ¿Tú te estás asegurando de que cuando él se pegue, él vea los videos donde tú siempre andabas con él, para arriba y abajo? Porque nosotros estamos en de cero. De cero. De que comer. Oye, yo mismo, yo tenía una cámara en antes. Yo creo que yo le hice el primer video que fue un trap. Así nosotros mismos lo hicimos, lo grabamos. ¿Por qué tú confías tanto en el talento de él? ¿Por qué tú apuestas tanto a ese proyecto? Es que si tú te fijaras, no hay fallo en él. Tú, él te transmite que él no está pegado porque no hay apoyo. Aquí te apoyan los disparates. Y si tú, si tú fuera de Higüey, tú te dieras cuenta. No hay uno mejor que él. ¿Qué nivel de apoyo tiene la gente? ¿Le da la gente de Higüey a él? El mejor. El mejor. Sí. Eso está ahí. Ya tú puedes pensar que de 50 participantes y creo que más. Pero tú te estás yendo muy para allá. Vamos un chingo más para atrás. Manito. ¿Cómo tú dices en la música urbana? Donde también se puede interpretar merengue, bachata, salsa. ¿Por qué te inclinaste por la música urbana? ¿Y desde cuándo te nació la intención a ti de estar en este género? Yo anhelo esto y yo desde Chamaquitos siempre supe que yo podía hacerlo. Chamaquitos tú eres tú. Pégate un poquito más el micrófono. Desde más menor, desde más menor, ¿me entiendes? Siempre supe que tenía ese fueguito, ¿me entiendes? El pana mío que tiraba un billo, vení y le caí atrás, ¿me entiendes? Empezaba ahí. Metía mano, ¿me entiendes? Entonces fue fluyendo así y hoy en día se ha dado John Rivas. ¿Tú escribes o tú improvisas? Yo escribo, soy compositor. Te improviso también, no di que hubo, pero el loco mete mano también. Ok. ¿Me entiendes? Tú, dame otra pregunta. Dale. Tú te inclinaste por ese sentir de la música urbana porque a lo mejor de nada tú estás viendo mucha gente que se están haciendo mucho de dinero, que están buscando exposición económica, que tienen muchos bienes materiales. O real, real, ¿te apasiona eso? Por amor o por alborzado. Esto está en la sangre, hermanito, pero tú sabes que es lo que es. Entonces yo quiero que tú me hagas un party gratis. No, porque te voy a decir lo que es. Igual que toditos, toditos andan atrás del efectivo normal. Claro. ¿Me entiendes? Pero tenemos esto en la sangre, ¿me entiendes? Porque esto nosotros lo vivimos. Pero también queremos ponernos bacanos. Exacto. ¿Me entiendes? Tu primera aparición en el mundo de la música urbana. ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, oye, pues yo soy bueno en esta vaina, yo le meto? Oh, manito, yo he tenido un componente que me tiraba el beat cuando yo aceleraba por ahí, los tigres en el barrio, nos decían, oh, tú mire, loco, canta y mete manos, ¿eh? Vamos a hacer una demostración. ¿Cómo, cómo, cómo? Tíralo el beat, tíralo el beat. ¿Tú lo sabes tirar? Vamos a hacer una vainita tú y yo. Yo voy a tirar una vaina y tú vas a tirar una vaina. ¿Por qué con nosotros, no? A la verano de la jornada. Yo voy al mío, yo voy al mío. Nosotros la tenemos. Dale, dale, pues ya. Te tiro el beat. Arranca usted, que usted es el que nos visita. Tú primero, porque visitaste. Yo no tengo problema, yo lo voy a ganar. En su casa, déjame. Yo le voy. En su casa. Tíralo el beat, tíralo el beat. Pero que yo le doy. Yo le doy. Dale. Tíralo el beat. Tíralo el beat, tíralo el beat. Dale, dale. Se fue. DJ Mel, ¿quién es la casa? El peor. Obstáculo es el miedo. Si un día quiero algo, yo lucho por lo que quiero. Voy a fuego ya. Y no tengo miedo. Tengo buenas botas y no soy vaquero. Me tiraste una vez y fallaste. Ahora es mi culo y tienes que prepararte. Fuera de estos chamaquitos que no son menés. Que confonden el abuso con la maldad. Tienes que meterte una patina. Viva, viva. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Pero oye, ¿cómo qué dicen? Oye, oye. Yo. Dicen. De tanto escribir, tengo la muñeca cansada. La cabeza es ancochada. Sembrando pa' cosechar. Una cuenta en el banco que no tengan a fechar. Y con un producto puro que tiene gente a fechar. Tengo un punto. Punto de vista. Casi de revista. Si usted ve que va a pasar, usted se quita. En un cuaderno lleno de chispa Y la piso sobrita Y un hombre de sonar Que me tiene mi endonimita Crianza de hierro no me doblo Haciendo rap pesado Que te caen en tu cabeza Como doblo Tienes gente Pongo en pará cuando yo hablo Salí de un palentón Que no lo aguanta ni el diablo Todo rola pero te invoca cuando fumo Siempre viene Michael Que quiere dar cedo humo Pa' ponerte claro Eramos como 21 Y ahora en el coro de confianza Queda uno Le echamos otro en uno Pa' que no se tranque Demasiado duro Demasiado duro Tírame ahora Tírame ahora Dale 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 Mi rat te pone Que tu te fundes del caco Iba a tirar ahora De mi amigo Pero Déjame escuchar Déjame escuchar la pista Espérate Tú no tienes eso ahí ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? La oportunidad son para él Mi rat te pone que tu te fundes del caco Te sube la presión Y luego te pone bellasco Con un rojo pesado Tengo tantas letras Que ya no me caben en un saco Mi hermano Culebro Internacional ¿En qué tal manito ahora? Musicalmente hablando ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás desenvolviendo? Bueno manito Estamos metiendo manos Vamos a hacer tu IP ahora En estos días Tú sabes Y vienen muchísimas cosas ¿Cómo está el canal de YouTube? ¿Cuál es el tema que más aprendido está en tu YouTube? Ahora me invito a Sotera Metiendo manos Aprendí Soltera 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 ¿Cómo nace? ¿Cómo nace ese tema? ¿Cómo nace? Si tú supieras que ese disco ni me gustaba Ya Real Los tigres están ahí Los muchachos saben en lo que es Ese disco ni me gustaba Y qué sé yo Fluismo bacano Y mi productor me dijo Vamos a darle Vamos a meter manos Tiramos el disco Y hoy en día El disco está prendidísimo Dale un pedacito Un pedacito Sotera 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 Una demonia de los sotos Que me pone a coger trote Una demonia de los sotos Que me pone a coger trote A coger trote A coger trote Y decidí a cualquier lío De verdad Que de verdad Decí Pero es soltera Sotera 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 Los sotos Los sotos El barrio Los soteros El barrio se llama El barrio Sotera El barrio El barrio y ella en la lucha de los ojos es un barrio guau háblame ahora del concurso cómo te enteras del concurso cómo llegas al concurso tus primeras apariciones y cómo te ganaste la primera partida para luego nosotros desde ahí llegar hasta el punto que ganaste el concurso ya finalmente oh manito, qué te digo eso andaba circulando ya por la red el flyer, el diablo, esto, aquello el loco viene a invertir y me dice güey, ya tú estás participando pero yo no sabía ni nada ya el loco me había quitado sin decirme ni nada mira, está el día pues ya sí vamos a darle porque ya estamos metidos ahí en la tómbola y son unos cuantos, ¿me entiendes? y hay un menudo bacano que hay que atraer ese menudo también ¿cómo fue el formato de ese concurso? ¿había jurado? ¿había su jurado de todo? el público también era un jurado ¿me entiendes? porque ¿me entiendes? hay que ver qué es lo que es el pollo, la algarabía, la vaina ¿me entiendes? el porcentaje tú llevaste tu grupo el barrio no una guagua el que el loco de Motron fue orgánico, orgánico ¿me entiendes? la gente no, uno tiene sujeto uno tiene sujeto ¿me entiendes? y ahí ese parque estaba lleno de gente claro eso estaba lleno de gente ellos y videos y fotos se las mostraron incluso hubieron unos cuantos que cantaron bacanísimo ¿me entiendes? porque uno no tiene ego y uno es realista hubieron unos cuantos que rompieron ¿me entiendes? y yo dije ¿cuánto era? cuando era el concurso ¿cuántos eran? ¿cuántos concursantes? 34 no, no eso es lo finalita no, yo digo todos cuando empezó el concurso eso ni se sabe alrededor de 100 como 10 o 15 y nada más se acaban dos ¿cuántos venezolan más o menos? eran como 15 barrios oh manito 15 barrios 15 barrios entonces ¿cuántos venezolanos para ese gente? claro entonces ahí te quedas entre los últimos 34 sí ¿cómo fue el proceso de selección? ¿fue igual el formato? eligieron dos personas por cada barrio sí quedaron a la final como 34 ok después de ahí fue que sacaron el ganador exacto ¿me entiendes? ya pasaron a las finales ¿me entiendes? cuando ya habían 34 que eran de cada barrio entonces ahora vamos para las finales ¿y quién hay que armarse con un curso? ¿quién hay que lo organiza? ¿de dónde salieron los fondos del primer premio? eso fue el alcalde de Higüey ¿el ayuntamiento? oye John John espérate permiso Nelson permiso tengo una gente de Higüey aquí ay 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 tengo oye tengo una gente un artista de allá de Higüey vamos a ver vamos a ver si es verdad que allá te conocen míralo ahí es mentira oye ese muchacho es mío trácamelo bien no no Hulto ¿a qué a qué nivel el chavaquito está representando al nivel del artista a tu provincia de la Alta Gracia Higüey ¿cómo es que no escuché? ¿a qué nivel el chavaquito en el mundo del artista está representando musicalmente representando la provincia? al bien hermano al bien el chavaquito está metiendo manos duro 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 ahora mismo es el único que está sonando aquí en mi hueco yo lo digo yo te lo están diciendo la cámara yo lo sé como dice Roche como dice Roche arriba la tiene todo ahí está mi hermano gracias tú sabes que tú eres mío personal nos vemos pronto por allá oye John gracias Roche tiene que sacarte una canción con ese mismo concurso con tu ganante sacarte de ahí mismo eso que pasó sacaste tú la canción empezaron como 134 de todos los barrios después a finales las van a quedar los 34 por ahí tú tienes ¿eh? 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 John los eventos más importantes que tú has hecho carrera para mí todos son importantísimos sí pero ese evento que tú dijiste dio cuando te apiaste la tarima dijiste dio gracias coroname claro este concurso ahora gracias a este concurso nos han llegado muchísimas bendiciones que ni lo habíamos esperado ¿me entiendes? y gracias a este concurso nuestra carrera ha cogido otro formato espérate se buscaste una moña se buscan una moña 75 o 100 sí ¿qué hicieron con esos cuartos? eso se invirtió eso se invirtió viene un featuring muy bueno ahora con un artista ya de renombre con Wanderlof Wanderlof es que canta tú estás linda más pero qué linda con esos muchachos y vienen otros proyectos más con otros artistas más también aparte de la música ¿qué hacen ustedes para buscar el efectivo? con José Adoles José, un manito legal José por todos lados ¿a qué ustedes le llaman diligencia? yo lo veo así calado ustedes bien de plomo bien de vaina olvídate los chamaquitos son su diligencia diligencia pero sin hacer lo malo ¿qué significado tiene para ti ese caballero? Michael Robles la persona que apuesta a ti la persona que confía en tu talento el que está ahí el que anda contigo ese cree en ti más que tú mismo tú tienes que ver eso mi patrón mi papá el loco está todo sí, pero yo por el Dios que ese es mi patrón mi papá sea fiel y sea la vida porque estamos viendo muchos proyectos empiezan empiezan con un manillo al dedo y después que empiezan a ver el efectivo fluido y después el que creen independizar y el que creen la banda al que tuvo ahí al lado tuyo mira, voy a aprovechar esta ocasión y lo voy a hacer público ya yo lo he hecho en privado muchísimas veces con él pero lo quiero aprovechar en público yo hago un reflejo en ustedes dos yo veo un reflejo de un compañero mío que empezó yo era su manager o puedo decir soy su manager ah, pues tú eras manejador espérate Culebro Internacional nosotros cuando Culebro que uno lo era que estaba de granadillo uno hacía diligencia de la música recuerdo yo oye que vi un reflejo en ti cuando hablaste ahorita con la camarita la primera vez que fuimos a un estudio yo hice un intercambio con el productor de DJ Solano que está en Higüey rompiendo allá de Solano sí, de Solano de aquí hice un intercambio con unos chamaquitos que él manejaba yo como yo hacía ese video yo le hice un video para que le grabara una música al Internacional esa fue la primera vez el primer tema y ese tema se fue oye ese tema anduvo muchísimo y todavía anda rodando por ahí y era así en Joseo y todos los días era pensando hacia algo nuevo él por X o otra cosa se ha retirado un poco de la música y quiero aprovechar esta plataforma para decirte no le baje vamos a darle mira como están esos chamaquitos metiendo manos tocando puertas me escribieron por Instagram oye que es lo que le dije bajen el miércoles yo ni me acordaba que ellos venían pero me llamó me dijo voy por el Seibo yo ni me acordaba pero ellos hicieron su diligencia y lo están haciendo y aquí están porque te va a meter feo yo veo un grupo de jóvenes que lo apoyan y crean en él ahora bien el consejo que le doy como andan por ahí un audio viral de Mr. B le pregunto a un niño a Mr. B ¿cuál es el secreto del éxito? él le dice busca algo que te guste y hazlo por mucho tiempo constantemente y vas a alcanzar el éxito entonces no le bajen y atención Culebro ponte para esto que tú tienes talento pero con talento no se come hay que ponerse a trabajar muchachones otra cosa consejo de para como dice Don Omar que se han visto casos muchos en el artistaje y no solamente en la música urbana eso se viene escuchando en el merengue en la bachata el tema del manejo en toda carrera una de las cosas más grandes es la disciplina y la constancia pero sobre todo escuchar las anécdotas que han pasado negativas en otros artistas para usted no cometer el mismo error aquí mismo en Alto Mayor hubo una pareja que orgánicamente en el parque grabaron un tema que ella dice esto es soltero oski porque esto es un oski entonces algún tío es una chévere eso se metió feo pero feo y ellos vino un avivasto de esos vivos de la capital le dio un par de pesos lo mareó le trató una guagua y lo engañó talaga récord hay que mencionarlo lo engañó lo amarró no puede ser que lo engañó sino que lo mareó lo puso a filmar y cuando uno ve el tipo se quedó con el tema hasta con el nombre del hecho y me dio el tema supuestamente la Sony y ya tú sabes un saco cuarto hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos artistas que lo han amarrado nosotros tenemos uno ahí que ese no coge esa J Classic el mago del sonido el mago del sonido ¿tienen ustedes lo digital arreglado? Reblo, Spotify todas esas tiendas digitales me den una luz ustedes saben que esta vaina del artitaje te lo digo por experiencia que he visto en otros artistas influencers esta vaina del artitaje atrae mucho a la parte femenina a las féminas saco a mujer pero espérate porque no te sepere tranquilo tú sepere tú sepere saco a mujer y una vez que venga el loco como dice él y una vez están a la orilla de la tarima o en la discoteca haciéndole fronting da la luz a qué es lo que es oye en primer lugar no diga que te amenazaron dile lo que tú quieras decir en primer lugar el loco está casado dos muchachos y la mujer preñada algo romántico que tú quieras decirle a la esposa te amo amor I love you I love you forever con tuyo al lado no pero eso es romántico eso es normal señores vean lo que le voy a decir ella sabe lo que es porque el loco se lo demuestra no es decir que es uno es decir que es la jefa de la casa la princesa John Rivas la que sabe vean lo que le voy a decir de verdad que los felicito por lo que están diciendo de que ya están organizados los digitales y ese tipo de cosas porque señores eso hace poco hay la mayoría de los artistas urbanos dominicanos duros de grandes líneas casi toditos estaban oscuros con el tema de la digitalización y todo eso y habían dos o tres vivos que estaban sacando el partido a ellos después de la pandemia fue que empezaron a abrir los ojos cuando se dieron cuenta que el dinero de los artistas no está solamente en las fiestas sino que en Miami están los digitales también claro y gracias a Dios nosotros estamos metiendo manos con eso porque eso es una buena parte eso influye mucho en el artista ¿cuál es el maduro de la nueva? Donati Crecicá John Rivas ya ya tú eres el maduro eh arriba que viene que viene nuevo que viene nuevo saqueta de disco manito viene un IP arrasando dado al diáñe prendí yo te digo muchacho oye los muchachos míos nada más Dios que me lo guarde tienen un valor a nadie que se le alarme con un recuerdo encima hay un amor de puya carne aquí no hay rencor José José a todos los días pero moca por si se tira la policía con un sistema en la sangre nada más ya se avería desde que me levanto voy para el punto atrás de María y de los Soto un calentón Chucky haciendo misión con un pana vendiendo jalao en el callejón una nota de vino me puse malón no lo coja el malón se tira la dirección tú sabes dónde Palos Soto Palos Soto Palos Soto Palos Soto el de cómo aprendí y no ha salido en Higüey ah señores un talento que ustedes han podido percibir cantando y lo lo que lo que promete en el mundo de la música urbana ya de manera final que decirle a todo el público para que lo apoyen las plataformas digitales con los temas que van a salir con los temas que ya están colgados en su canal de YouTube un mensaje a la gente de ese apoyo que le ya oigan que lo que escuchenme a mí escuchen al loco John Riva la para que le da para tu padre estos otros saocos escuchen que lo que el loco viene prendísimo mírennos ahora mírennos ahora y vamos a salir prendidos con la bendición de papá Dios a esos tigres también como nosotros nuevos talentos no se me aflijan metan manos también que aquí está todo como fue el que tú dijiste ahorita el internacional el culebro el internacional el culebro la culebra el sapo el maco mete mano manito y si yo quiero que tú me quieras de la manera que yo quiero tú no me vas a querer es John Riva la para que le da para tu padre gracias a todos los espectadores de tu soporte sotera 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 señores tenemos tenemos un evento bueno por ahí no le voy a dar mucho a la gente por aquí pero lo vamos lo vamos a colar ahí en esa puerta viene una vaina buena por ahí no vuelte a contar con nosotros que estamos el 100 el mensaje para despedirnos que hace entrevistas que nada más tiene los micrófonos de lujo estos si se escuchan oíste hermanito ¿eh? ¿qué va, taliola?